Reflexión del Evangelio El Señor Jesús en este Evangelio que acabamos de escuchar que es el capítulo 25 de San Mateo nos ofrece esa bellísima parábola de las diez vírgenes, unas necias y otras prudentes. ¿En qué se diferencian las necias de las prudentes? En que las prudentes tienen aceite dentro de la lámpara. Pues apliquemos esta figura del aceite a la luz de la palabra de Dios también para nuestra vida y para nuestro camino disipular misionero. Tres aceites deberíamos llevar siempre en nuestra lámpara según las lecturas que escuchamos hoy. Primer aceite, el aceite de la sabiduría. Viene de Dios, la sabiduría está cerca de nosotros, la sabiduría la necesitamos en todos los acontecimientos de nuestra vida. Segundo aceite, el aceite de la esperanza. La carta primera a los tesalonicenses que escuchamos hoy en la segunda lectura nos habla de esa esperanza y durante toda nuestra vida, hombres y mujeres que ponemos la confianza en el Señor, debemos ser servidores fieles de la esperanza. El tercer aceite es el de la oración. La oración personal, la oración mental, la oración que usted hace en su casa, ese ratico que usted pone su corazón en el corazón de Jesús cuando va dirigiéndose al trabajo, cuando va dirigiéndose al estudio, cuando tiene una posibilidad de levantarse temprano y con el corazón fresco, esperar al amado para que Él venga durante toda la jornada y acompañe su vida. Cómo es importante el aceite de la oración, igual que el aceite de la sabiduría y el aceite de la esperanza. Quiero recordarles entonces para que en esta semana, con ese aceite en nuestra vida, nos preparemos para que vivamos en todas las parroquias de Colombia y del mundo, la Jornada Mundial de los Pobres, que celebraremos el próximo domingo. Es una iniciativa del Papa Francisco, que nos lleva a abrir los ojos y el corazón, a tender las manos al más necesitado. Que el Señor nos bendiga y acompañe. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Reflexión del Evangelio